que no termina. Hay lugares donde ya están aplicando restricciones y también hay manifestaciones al respecto de la gente que no quiere más restricciones. ¿Por qué está sucediendo esto? En Europa, podemos decir un continente rico con recursos y aquí en Argentina todo lo contrario. Vamos a hablar de esto y de la importancia de la vacunación frente a esto que pueda ocurrir. Estamos en comunicación con el médico infectólogo del Hospital Muniz y asesor del Gobierno Nacional, Tomás Orduna. ¿Cómo está Tomás? Alejandro Costanzo, Julia de Santis y Adrián González, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. ¿Qué tal? Bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos por qué este contraste a nivel mundial, ¿no? Países que están ya en algunos lados, quinta ola, sexta ola, y pasándola mal, y nosotros aquí parece que todo lo contrario. Sí, más allá del número de olas que puede tener algunas consideraciones, por ejemplo, cómo consideramos nosotros lo que nos pasó entre mediados de diciembre y mediados de enero 2020-2021. Para la inmensa mayoría fue un rebrote de la primera, pero hay quienes dicen que fue una segunda ola un poco más chica. Entonces esto también pasa en Europa, en muchos países si hay una diferencia, algunos están diciendo que están entrando en la cuarta y España en la sexta. Entonces, digo, más allá del número, lo concreto es cómo están las cosas y las cosas en este momento en Europa están realmente muy preocupantes, excepto justamente en España. España es uno de los países que está mejor dentro del modelo europeo porque tiene mucho menos antivacunas que el resto de Europa. Porque el tema de, digamos, de la vacunación es una de las variantes o de las variables, no la única, que de alguna manera está motivando lo que vemos. Tomás. Fundamentalmente, sí. No, no, digo esto, me parece relevante, importante. Habíamos hecho una nota con un colega periodista desde Alemania y nos decía que ahí también un treinta y pico por ciento no quiere vacunarse. Exacto, es un número muy alto. Básicamente en ese treinta y pico, que en algunos lugares de Europa llega al cuarenta, están los antivacunas como tal y están aquellos que tienen dificultades para aceptar la vacunación contra COVID, pero que de pronto tienen la vacuna contra el tétanos. O sea que no son estrictamente antivacunas, pero entre los dos grupos suman ese porcentaje que es muy importante. Ese cuarenta por ciento, si no se vacuna, va a seguir trayendo muchos dolores de cabeza en el modelo europeo. Y nosotros no tenemos eso. Pero no alcanza solo con esto porque por el momento también es muy importante lo que hace al distanciamiento social, uso de barbijos, aforos, que también en Europa, en varios países, fundamentalmente los que tienen problema, empezaron a aflojarse, a relajarse en el verano europeo, que fue junio, julio, agosto. Recordemos que en julio el propio Boris Johnson declaró un día una suerte de Día de la Libertad en Gran Bretaña, que se podía dejar de estar, digamos, tomando en cuenta todas esas medidas y ahora no saben cómo ir para atrás. Veamos los disturbios y manifestaciones que hubo en varios países, quemando incluso vehículos, vehículos de la policía, porque ahora quieren ponerles restricciones. Es que si no entran con restricciones, va a ser un invierno muy duro en muchos países de Europa. A vida cuenta, Alemania, sin ir más lejos, 60, 65 mil casos por día, casi 300 muertos y con tendencia a la saturación de terapias intensivas. Entonces, esta ola que ellos tienen es producto de varias variables, incluyendo, por supuesto, lo climatológico, la falta de vacunación adecuada, el tema de volver a tener que tomar distanciamiento social y por delante quedan muchos meses de frío que van hasta por lo menos marzo o abril. Tomás, ¿cómo te va? Adrián González te saluda. Hola, ¿qué tal? Algo mencionaste recién, pero preguntarte por el cumplimiento de los protocolos sanitarios si se han relajado en este punto en Europa. Y también, ¿cuál es la variante más preponderante que supongo que es la Delta? Bueno, sí, me dejaste picando y está bien porque ese es el cuarto factor, que todo esto está ocurriendo, y está bueno que lo recordaste, que todo esto está ocurriendo con la circulación casi en exclusiva de la variante Delta, que tiene una capacidad de reproducción mayor. Esto es, recordando que la primaria de Wuhan, de China, una persona contagiaba promedio a dos, cuando pensamos en Delta, una persona contagia como mínimo a cinco, algunos dicen hasta ocho. Entonces, con esa capacidad de aumentar la cantidad de personas infectadas, ese factor, con todos los otros mencionados, es muy importante. Ahora, lo del distanciamiento social es fundamental. Un trabajo que salió la semana pasada en una de esas publicaciones muy poderosas como British Medical Journal, mostraba que solo el hecho de utilizar barbijos adecuadamente y todo el tiempo en que hace falta, disminuye por lo menos el 53% de nuevas infecciones. Solo el barbijo. Si a eso le agregamos todo lo otro, el cortejo que sabemos de distanciamiento. Y bueno, la cosa es diferente. Creo que mucho de eso tenemos por suerte nosotros como modelo en nuestro país. Bien. Hola, Tomás. Julia Santis te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para consultarte, vos habías mencionado un grupo que no es antivacunas, pero que relativiza la efectividad de la vacuna. ¿Esto podría deberse a que la vacuna quizás salió en tiempo récord a comparación de otras vacunas que tardaron décadas en salir? Entonces la gente como que está escéptica a saber si funciona, si es segura. ¿Y cuáles serían los motivos por los cuales, digamos, sí tenemos que vacunarnos? A ver, hay dos cosas. Con respecto a lo primero, generalmente, digo, las personas que no están relacionadas con medicina y aún dentro de medicina a veces diría que muchas especialidades nunca supieron cuánto tardó en desarrollarse una vacuna, si tardó un año, dos años, cinco o cincuenta. También es claro que en general sabemos que un año era poca cosa. Entonces, de alguna forma iba a ser ruido que los plazos para su elaboración y tener una gran cantidad de vacunas podía hacer algún ruido. Pero todo eso pasó primariamente por la famosa fase 1 y fase 2. Si en esas fases iniciales no se hubiera podido a la 3, que tiene que ver con un número ampliado de 30 a 50 mil personas para poder hacer la fase 3, y en el interin donde se fue haciendo la fase 3, se fue viendo que realmente las vacunas ratificaban, primero que nada, seguridad. Ya se había mostrado en fase 1 o 2. Segundo, se ratificaba la eficacia, es decir, que realmente protegían en valores en torno a setenta y cinco, ochenta por ciento como piso. Y después con la fase 3, con un número tan poderoso, se vio que había que adelantarse entonces a empezar a vacunar, porque mientras tanto COVID estaba enfermando y matando. Ahí vinieron esas ocho, diez vacunas que salieron todas en esa fase. Y después tuvimos entonces lo que llamamos la fase 4. Cuando uno piensa que hoy día hay dos millones de pibes vacunados con vacunas Sinopharm, nosotros estamos teniendo una, y nos pasó con Sputnik, una evidencia propia, genuina, de millones de dosis, como vuelvo a decir, nos pasó con Sinopharm, nos pasó con AstraZeneca, nos pasa con Sputnik, mostrando entonces que las vacunas son seguras y eficaces. Hoy día prácticamente la inmensa mayoría de los que se internan en cuadros graves tienen que ver con dos modelos. O algunas personas que tienen aún vacunadas problemas inmunológicos por alguna enfermedad de base, o más menos, edad muy avanzada de la vida, en la cual se suman entonces un riesgo mayor, o son no vacunados, claramente no vacunados, de todas las edades. Entonces habría que tratar siempre de lograr que esas personas que no son antivacunas estrictos tomen todos estos datos como algo que evidencia la necesidad de vacunarse y de que van a estar protegidos y de que las vacunas son seguras. Pero claro, seguimos con que también ha habido muchas campañas en contra. No nos olvidemos la cantidad de titulares y de noticias y hasta de colegas como detractores de las vacunas. Hoy parte de lo que nos pasa es pagar esas noticias falsas que se dieron. ¿Tiene que imponerse la vacunación obligatoria? ¿Qué pensás que va a suceder? No por ahora, no por ahora. Digo por ahora porque en definitiva de alguna manera se puede inducir, que sea ciertamente obligatoria sin serlo, como lo están haciendo en Europa. En Europa, claro. No podés ir a un restaurante, no podés ir al cine, no podés ir a ningún lado. Oh, se cortó. A ver si retomamos. Estamos hablando con Tomás Orduna, médico infectólogo del Muñiz, también asesor del gobierno nacional. ¿Estamos? Tomás, se nos cortó. No, no te escuchamos la última parte. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Digo, indirectamente se puede hacer obligatorio de manera inicial como lo están haciendo muchos países de Europa. Es la obligación que para poder entrar a una serie de lugares tengo que estar vacunado. ¿Y por qué lo pueden llegar a hacer los estados? Porque los estados tienen obligación de proteger al conjunto de la mayoría de los ciudadanos. Exacto. Sí. Entonces, si aquellos que no se quieren vacunar quieren estar en su casa, quieren estar caminando en un parque sin vacuna, lo harán. Y si muchos de ellos se juntan porque están todos sin vacuna en una casa, después se infectan, se enferman, es un problema de ellos. Es un problema personal. El punto es que yo tengo que proteger a los demás. Y ahí es donde vamos a tener muchas dificultades. Miren ustedes las manifestaciones que hubo, ¿no? Sí, sin dudas. Tomás, a ver, nosotros estamos bien en este sentido. Esto lo comenzó así la charla. Argentina tiene buen nivel de vacunación, buen porcentaje y esto se ve. Pero también estamos pasando en la etapa del verano, en donde las situaciones se relajan un poco más habitualmente. ¿Podríamos pensar que después del verano, llegado el otoño, podríamos tener que resguardarnos por qué puede volver a crecer la infección en la República Argentina? Con todo lo que hace a la futurología, no lo vería como algo muy factible. ¿Producto de qué? Producto de que estamos vacunando mucho. 80% de la población ya recibió una dosis de vacuna, 60% de la población total país dos dosis. Y de acá a ese fin de verano especulando, deberíamos tener mucho más del 90% de personas vacunadas con esquemas completos y una buena parte con los famosos refuerzos. Por lo tanto, si no hay un cambio de variante predominante, algo que pudiera surgir en cualquier lugar del mundo y llegar y que, por ejemplo, esa variante eludiera las respuestas de anticuerpos que tenemos formados para todo el resto de las variantes, no vería esa situación en principio. No habría razón para que ocurra como le está ocurriendo a Europa. La última. ¿Qué se necesita para que la pandemia, por lo menos en Argentina, se transforme en una endemia? Bueno, en principio es básicamente lo de la vacunación, que en algún momento estemos lo más cercano al 100%, sin duda, y que no surja otra variante, vuelvo a insistir, que evada la respuesta a las vacunas que tenemos. Si tenemos ese porcentaje tan poderoso, posiblemente nos ocurra un poco lo que estamos viendo ahora, que dejaremos en algún momento de cuantificar, que son algunos casos que todos los días puedan darse, como un patógeno con una diferencia, una mayor cantidad de casos en invierno versus verano, pero circulando entre el resto de los patógenos respiratorios, de los cuales hay, todos los años, por ejemplo, en la temporada de invierno, hay miles de casos de varios virus, no solamente del virus. Como la gripe, pero se tendría que transformar como la gripe, como algo que es temporal. Exactamente. Y donde entonces lo único que tengo es básicamente un cuadro de tipo febril, o sea, no me produzca prácticamente cuadros graves, en todo caso siempre cuadros moderados. Tomás, le dije la última, le mentí, me acaba de surgir una más, y ahora sí corto. ¿Es posible combinar en una misma vacuna la vacuna de la gripe con la del COVID? No veo razón para la que en el futuro no se pueda, y seguramente algunas de las 300 modelos vacunales que vienen atrás ya lo deben estar contemplando. Bien, bien. Bueno, Tomás, ha sido muy amable. Gracias, ¿eh? Que pasen muy bien. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Tomás Orduna, médico infectólogo y también asesor del Gobierno Nacional. Bueno, muy claro, Tomás, en este sentido.